¿Qué es el móvil Fórum? Hombre, el móvil Fórum para nosotros como clientes es un escenario único de conocer todo el producto, el porfolio de productos que tiene, en este caso, Telefónica. Y contactar además con los proveedores, con el fabricante puro, e integrarlos dentro de todas nuestras reglas de negocio. El caso de éxito de Adolfo Domínguez era la implantación de la plataforma ONER de transmisión de vídeo y que lo enfocamos para capturar la instantánea de la tienda, de cómo estaba la tienda y enviarla a los servicios centrales. Era cerrar nuestro ciclo de vida. Nosotros transmitimos a todas nuestras tiendas la imagen que queremos presentar a nuestros clientes, escaparates, visual, y queríamos recibir los inputs de cómo estaban o se habían llevado a cabo esas directrices que se le mandaban a hacer. Pues empezamos a principio de año y hoy tenemos 75 tiendas que costan con este beneficio, con este dispositivo, y queremos plantearlo en montarlo en toda nuestra red nacional, que son 480 puntos de venta, y en el extranjero, evidentemente. Ahorro de costes por todos los lados. Hombre, no es un momento ideal para empezar a montar cosas nuevas, pero sí que es verdad que la plataforma de ONER se basa en un teléfono móvil. Vamos a iniciar, bueno, no sé si iniciar, pero bueno, a ver qué anda el mercado con todo lo que es el tema de movilidad, para ventas, para operaciones que se realizan en nuestras tiendas. Ayudas a venta, ayuda a control de stock, ayuda a herramientas de fidelización de clientes, o sea, ya tenemos el medio, el medio de transmisión, solo hay que darle más aplicaciones.